¿Cuál es el partido para recargar pilas? Entonces, bueno, pues no centrarnos en uno, sino hacer nuestro juego, nuestra defensa, que viene siendo muy buena en los últimos partidos, y seguir en esta línea. Puede ser, puede ser, pero ya te digo, ellos tienen jugadores que el día que no está uno está otro, tienen posiciones, entonces las posiciones están cubiertas y tienen muchos puntos, entonces ya te digo, te puede salir uno, te puede salir otro. Sí que tienen jugadores que juegan más minutos, como es el caso de Campacho, pues sí, pues habrá que fijarse un poco más en los aspectos de que no dirija tan cómodo, pero bueno, ya te digo, tenemos que estar al 100% con todo el mundo, porque en cualquier posición te pueden hacer ganar ellos. Sí, yo creo que ellos ya más o menos la salvación la tienen ya hecha, y bueno, debemos aprovecharnos a lo mejor de eso para ir ahí y poder sacar el partido. Sí, de hecho es una cosa que queremos, sobre todo sacar algún partido de estos que hemos perdido contra el Barcelona, contra Tenerife, que fue por poco, pero creo que venimos haciendo buenos partidos fuera de casa últimamente y queremos seguir a Murcia a ganar.